Bueno, ya, vamos a hablar con Margarita Stolvícer, diputada de Encuentro Republicano Federal, porque es un día especial para todos, principalmente para ellos que tienen que decidir. Margarita, gracias por atendernos, bienvenida, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo se prepara para este día especial? Porque, este... Bueno... Sí, diga. Para quienes llevamos muchos años, no es un día mucho más especial que otros, en realidad. Mira, lamentablemente llegamos a esta situación, yo creo que por un decreto de veto, que el intendente, el presidente, perdón, dicta en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales. El problema es que esa legalidad no tapa la inmoralidad que tiene un decreto de este tipo, donde al único al que le dicen que no hay plata es al jubilado. En un país, como ustedes decían recién, que no solo acaba de adjudicar recientemente 100.000 millones de pesos a las áreas de inteligencia, sino que lo hace de manera reservada, o sea, sin obligación de rendir cuentas. Pero lo más grave han sido los beneficios que se han otorgado a los sectores más ricos con los beneficios del impuesto a los bienes personales, por ejemplo. O no tocar regímenes especiales. La verdad es que venimos viendo que el equilibrio fiscal, que es un objetivo compartido, lo terminan pagando siempre los mismos. El costo no es tan grande como para que le digamos que los que pagan esto van a ser los jubilados y los maestros en general, los docentes. Y hay sectores realmente muy ricos que siguen teniendo beneficios, los que blanquean plata, por ejemplo. Claro, claro. Lamentablemente llegamos a este punto donde hay que decidir. Yo creo que es muy antipático decirle que no a un aumento a un jubilado. Ellos, los del gobierno, tienen sus razones. Pero claro, se destina tanta plata a la SIDE y no a los jubilados, que ese es el punto que ustedes más critican, ¿no? Sí, por supuesto, Gustavo. Por eso digo, el problema es la inmoralidad que tiene esto, que es imposible de explicar. Yo presenté hace unos días también lo que habíamos recibido como informe del jefe de gabinete del gasto en los viajes presidenciales, 18 viajes en 9 meses para reunirse en la mayoría, en los casos con personajes marginales en los países, con una comitiva de 15 personas más o menos. La verdad es que es un gasto en dólares millonario. Y entonces cuando empezamos a contar todo esto, yo creo haber hablado con ustedes en marzo sobre, por ejemplo, lo que fue la compra de aviones para combate en un país como el nuestro. O sea, si empezamos a revisar la cantidad de gasto innecesario que tenemos cuando se le dice que no a los jubilados, y una aclaración también. La ley de movilidad que nosotros votamos no le dio ningún aumento a los jubilados. Lo único, no hicimos ni la gran revolución en materia jubilatoria. Lo único que hicimos fue fijar la fórmula de aumento por ley, porque el Poder Ejecutivo lo había hecho a través de un decreto y la Constitución dice que debe ser por ley, y reconocerles los ocho puntos que el decreto presidencial les había negado en relación a la inflación del mes de enero. En enero, con la inflación de 20 puntos, a los jubilados se les había dado solo el 12. Entonces lo que nosotros hicimos en esa ley de movilidad fue reconocerles esos ocho puntos. Eso tiene un costo realmente perfectamente financiable con muchos de los recursos que nosotros generamos. Por ejemplo, en la ley del paquete de medidas fiscales reponiendo el impuesto a las ganancias. Margarita Federico Mayor, buen día, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿qué tal? Bien. A esta hora, bueno, faltan 20 minutos para el inicio de la sesión más o menos. ¿Qué información tenés del poroteo, del famoso poroteo del número de votos? ¿Cómo ves a esta hora la discusión y el número que ustedes pretenden para bloquear este veto? A ver, el que pretendemos es el que la Constitución dice que necesitamos los dos tercios. Cuando se votó esto la vez anterior en nuestra Cámara, como Cámara de Origen, lo hicimos con los dos tercios de los votos. Pero hoy, si les tengo que decir cuál es la expectativa que tengo, yo hablo con total sinceridad y sin ninguna especulación. La expectativa no es buena. La fotografía de ayer de un conjunto de radicales que habían votado en la oportunidad anterior a favor de la ley de movilidad jubilatoria y que han decidido cambiar su voto, bueno, cambia totalmente el esquema de lo que nosotros necesitamos. O sea, vos creés que el gobierno... Sí, que hay muchas presiones con los gobernadores, entonces veo que vamos a estar complicados para repetir esos dos tercios que tuvimos en la votación anterior. ¿Vos creés que el gobierno a esta hora tiene los votos para bancar el veto, digamos? Para bloquear, claro, sí, sí, para bloquear nuestra insistencia. Hoy, eso es lo que veo. Ojalá yo me equivoque y cuando entremos al recinto la situación sea distinta. ¿Y qué opinas de este...? Pero en este momento el número que tenemos es así. ¿Y qué opinas de este grupo de diputados radicales que se reunieron con el presidente ayer y que van a cambiar su voto? Tendrán que rendir cuentas ellos. Recién conversábamos acá. A algunos les resulta más fácil andar por la calle porque no los conocen, en realidad. Y a mí me pasó la semana pasada que me interpelaron casi violentamente en la puerta porque soy una cara más conocida. Esta gente es muy difícil volver a sus pueblos y tener que explicarle a la gente con el discurso del equilibrio fiscal que, insisto, nosotros compartimos absolutamente el discurso del equilibrio fiscal, pero que ese equilibrio lo tienen que pagar los jubilados y que votaron a favor de los 100.000 millones para la SIDE, por ejemplo. Ellos son los que tienen que rendir cuentas. Nosotros estamos muy tranquilos que vamos a insistir con el voto que ya tuvimos la vez anterior. Y bueno, cada uno debe hacerse cargo de sus actos. También hay que reconocer algo que es la calle, ¿no? Y la sociedad muy dividida, muy fracturada, muy polarizada porque sigue pasando que mucha gente, aún con el esfuerzo y el dolor por pagar el ajuste en los sectores medios y más bajos, sigue tolerando muchas cosas. Entonces, también tenemos que poder ver eso porque hay muchos que también se sostienen en esa situación. ¿Usted cree que fue estratégico de ir a buscar a cinco radicales menos conocidos para que puedan cambiar su voto y apoyar al gobierno? Porque a los que son más conocidos, para él le cuesta más. Bueno, fueron a buscar a los que podían hacerlo, a los que podían dar vuelta su voto. Desde luego que buscaron a los que tenían menos firmeza en su convicción. Claro. ¿Le preocupa lo que puede pasar después o durante, afuera? No sé qué decirles, ojalá que no. Yo creo que las manifestaciones son muy importantes, que la gente pueda venir a hacerlo, pero todos estamos obligados a respetar la convivencia social, pacífica, y el país ni en un sentido ni en otro le hace bien la violencia en la calle. Así que esperemos que la gente se comporte y manifieste pacíficamente y que también las fuerzas de seguridad sepan aplicar sus protocolos de la manera legal y como deben hacerlo. Margarita, un beso. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Margarita Stolbiser, diputada de Encuentro Republicano Federal.